Y en el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo o nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Y si al fondo hay sitio entra de una vez Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque al fondo hay sitio Ahora sí, lo vuelvo a maldir Y somos una familia común y corriente Y no va a char Sir Jeans, pero para ser una familia común y corriente La decoración de la casita tiene que ser común y corriente Eso déjamelo a mí Tengo un Gustavo bueno para la decoración Ah, yo también puedo aportar con mi toque de un Lazio Lurio Bitter Sí, mi querido, chaleco, parchería Ya, le pones un poco de recutecul Y listo lo que faltaba Y no va a charla Lo justo, que siga la bulla para seguir champeando bien pocón Unas aguas Ay, oye, ¿y tú de qué está metida? Ah, te borrió La chica que se viste de chico para nombrar a Cristian Meir Rega, chache Ay, ay, ay Es el cariño Ay, 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 ay Ay, ay, ay